Hola, buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con tu participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ti. Soy Magda Ramírez, coordinadora de tu grado en la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Y en el día de hoy nuestra conferencia se titula Higiene Mental y Retorno al Trabajo Presencial. Durante el desarrollo del webinar podrán formular sus preguntas a través del chat que serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Bueno, sin más preámbulos tengo el gusto de presentar a nuestro invitado Ramón Rojano de la OZ, quien es un distinguido profesional colombiano que ha recibido mucho reconocimiento por su trabajo tanto en Colombia como en Estados Unidos. Graduado como médico, psiquiatra, terapeuta de familia, saludrista, tiene un doctorado en psicología y es coach profesional certificado. Ha tenido oportunidad de entrenarse con grandes maestros internacionales en psicoterapia, coaching y ha desarrollado sus propias estrategias de intervención. Bueno, también es profesor universitario y conferencista destacado, cuyos trabajos han sido publicados en varias revistas y libros. Bueno, damos una grata bienvenida a nuestro conferencista. Bienvenido Ramón. Bueno, un placer como siempre estar aquí. Los saludo acá desde el condado de Miami-Dade en el pueblo de Sunny Isles Beach, donde me encuentro ahora. Un verdadero placer. Este es un tema muy muy importante y va a estar grabado para posteriormente también compartirse. Tengo programada una, tengo preparada una presentación que les voy a compartir para irnos conectando mejor. O sea que muchas gracias por participar. Bueno, lo que está pasando ahora es que la pandemia no ha terminado. Sin embargo, seguimos en un proceso, estamos en un proceso ahora de lo que se llama el retorno al trabajo presencial. Y al mismo tiempo, pues, han venido medidas como relajación de la normativa que tiene que ver con el uso de mascarillas en ambientes exteriores. Entonces, todo esto ha creado como una conmoción y está pasando en diferentes partes del mundo. Aquí en Estados Unidos también, inclusive más avanzados, recientemente empezaron a relajar las medidas de uso de mascarilla dentro de lugares cerrados. Cerrados. Todavía en Colombia se necesita seguir usando la mascarilla en lugares cerrados. Y aquí en Estados Unidos, en algunas partes, como en los buses, en los aviones, en ciertos sitios especiales, pues, hay que también seguir usando la mascarilla. Se espera que realmente el retorno al trabajo presencial traiga muchos beneficios. Pero al mismo tiempo va a traer, representa unos desafíos y unos riesgos para la salud mental de millones de trabajadores en el mundo. Y los factores de riesgo incluyen depresión, estrés, lo que se llama burnout o desgaste laboral, alcoholismo, farmacodependencia y otros problemas. Aquí, este seminario es bastante práctico y técnico en el sentido de que voy a estar presentando los protocolos y las recomendaciones que se hacen para manejar este retorno al trabajo haciendo programas de prevención de salud mental. Hay que entender que la pandemia ha causado problemas en la salud mental. Ya ha habido cientos de estudios que han demostrado, pues, que el riesgo de trastornos de salud mental durante la pandemia, y sabemos que es una adversidad, es un evento de por sí estresante y traumático. Se han experimentado muchas situaciones que tienen que ver con, que tienen que ver con duelos, con pérdidas, etc. Estos son algunos de los problemas y adversidades de la pandemia. Estoy hablando desde hace dos años. Peligro del contagio, peligro del contagio, los mandatos legales que te ponen a encerrar, te ponen en cuarentena, te crean problemas económicos, limitaciones en la recreación, limitaciones en la socialización, problemas con el empleo, muerte de seres queridos. O sea, que ha habido una cantidad de traumas y de pérdidas relacionadas con la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho estos dos últimos años? Desde marzo del año pasado, del 2020. Estamos en el 2022, parece mentira. Durante dos años tuvimos que transformar nuestra forma de vivir. Y entonces empezamos a existir de una manera diferente. Predominancia del teletrabajo para quienes pudieron tener esa fortuna de seguir trabajando desde los hogares. Pero esto hizo que los hogares se convirtieran en una multifuncionalidad, convirtiéndose en lugares de trabajo, oficinas, colegios, universidades, áreas de recreación, gimnasios y muchas de esas cosas. El problema estaba en que todo eso estaba organizado en un mismo espacio que no siempre era el espacio más conveniente y al mismo tiempo combinado con la dinámica familiar y tratando de aprenderse una nueva forma de virtualidad. O sea, que tenías un cambio masivo, lo que nosotros los terapeutas llamamos una crisis ecológica. Tu propio ecosistema se transformó. Entonces, al mismo tiempo, poco a poco fuimos desarrollando un proceso de adaptación y transformación. O sea, gracias a la resiliencia y a la adaptación empezamos a adaptarnos a un nuevo ritmo de vida, una nueva vida. La pregunta es, ¿somos los mismos de hace dos años? Hazte la pregunta. Probablemente no somos exactamente igual. Probablemente los seres humanos del año 2022 no somos los mismos del año 2019. Es probable que estemos un poquito más paranoicos, más cuidadosos. Es probable que estemos al mismo tiempo más introvertidos. Es probable que hemos abandonado muchas costumbres que antes teníamos. O sea, que no podemos presumir como que, ah, como si desconectaste el televisor y entonces estuviste de vacaciones dos años y vuelves otra vez, conectaste la luz, la energía eléctrica, prendiste el televisor y el televisor te prendió. No somos un televisor. Somos seres humanos que reaccionamos a los cambios. Entonces, en el 2022, ¿quiénes somos? Yo creo que tenemos nuevos estilos de trabajar. Tenemos nuevos ritmos de vida. O sea, imagínate que mucha gente se acostumbró a las agendas. Eran completamente diferentes porque mucha gente se acostumbró a trabajar en shorts o en chancletas o en pijama y hacer su trabajo desde la casa. O sea, o sea, que mucha gente ni siquiera se bañaba en las mismas horas en que se bañaba antes. La ropa, pues se usaba un poquito de la misma ropa por mucho tiempo y en general los ritmos de la vida eran diferentes. Los horarios de comida, los estilos de socialización. La vida se empezó a ver de otra manera. Ya empezamos a ver que teníamos que adaptarnos a unos cambios. Desarrollamos la capacidad de vivir con menos porque teníamos más precariedad económica. Y al mismo tiempo también teníamos menos oportunidades de gastar dinero porque había muchas cosas de recreación, de restaurantes, de bares, de eventos, de eventos deportivos. En los que uno gasta dinero, pues no se estaba gastando en eso. Entonces aprendimos a vivir con menos y al mismo tiempo estábamos enfrentando crisis económicas fuertes. Muchas personas han enfrentado eso y al mismo tiempo estábamos sobreviviendo duelos y traumas. O sea que espero se estén figurando el panorama de que las personas que empezamos, celebramos el año nuevo en diciembre 31 del 2019 y después vivimos, digamos, más o menos normal en enero del 2020. Ya para febrero y sobre todo para marzo se transformó nuestra vida y entonces esto empezó a presentar en muchas personas alteraciones en la salud mental. O sea que la salud mental ha sido afectada y mucha gente ha dicho que la próxima pandemia ahora es una pandemia de salud mental. Entonces ahora cuando nos dicen, ah, vamos a retornar a la normalidad, pero esa es una normalidad o es una nueva normalidad. Parece que es una nueva normalidad y se espera idealmente que los entornos laborales estén transformados para garantizar las medidas de bioseguridad y prevenir el contagio. Y como les voy a explicar, esto es, digamos, una crisis. Tenemos ahora una nueva crisis existencial. Entonces, frente a esta crisis, tenemos que adaptarnos de una forma diferente y se espera que los empleadores y los empleados se preparen para esta nueva adaptación. Al mismo tiempo tenemos dos tipos de población. Nosotros lo vemos en las encuestas. Hay mucha gente que está feliz. Como qué rico volver. Tuvimos unos seminarios de práctica hace un mes en la Universidad del Norte, virtuales. Y la gente estaba, la presentadora hizo, éramos como 30 personas, hizo una encuesta y la gran mayoría de las personas, sobre todo las personas jóvenes, estaban con muchísimas ganas de volver al campus de la universidad, que es tan bonito y tan agradable y que tiene esos restaurantes tan agradables y esos espacios. Y querían volver a verlos y querían volver a verlos y a lo mejor hasta si fuera a la distancia, pues, dar cudos con los nudillos o con los codos y alguna gente hasta atreverse a abrazarse un poquito. Otra vez era como la sensación de volver a vivir una vida normal, pero otra parte de la población está con resistencia y temor y les va a costar mucho trabajo adaptarse. Ambos tienen que tener cuidado porque los que están locos de ganas de volver pueden venir desenfrenados como si ya se hubiera acabado la pandemia y resulta que no se ha acabado. Entonces, ¿cuál es el impacto del regreso a la normalidad, entre comillas? Se presume que el regreso va a causar estrés en algunos trabajadores, ya que se trata de un nuevo proceso de adaptación que incluye preocupación por el riesgo de contagio y, al mismo tiempo, alguna incertidumbre en algunas poblaciones por la efectividad de las vacunas, que algunas poblaciones lo ponen en duda. ¿Cuál es el impacto del regreso a la normalidad? También es posible que algunas personas hayan adaptado su vida familiar al trabajo desde casa y ahora les resulte difícil cambiarlo. Y sobre todo, yo que he sido director de cientos de trabajadores aquí en los Estados Unidos, manejar personal no es fácil y tener jefes tampoco es fácil. Y de alguna manera, cuando tú estás en el teletrabajo, de alguna manera, tú has sido un poquito tu propio jefe y te estás vigilando tú mismo, aunque puedes monitorizar cuántas horas pasabas conectado en el Internet. Y al mismo tiempo, pues, no tenías a un supervisor respirándote cerca, mirando lo que estabas haciendo. Ahora te tienes que adaptar otra vez a que vas a tener ese sistema de monitoreo presencial que antes no tenías. Entonces, siempre la actividad de retorno a la normalidad establece un desafío porque te tienes que readaptar. Y probablemente alguna gente estaba muy cómoda como estaba. Entonces, estuve de buenas para la preparación de esta conferencia porque encontré unas normativas que el Ministerio de Salud de Colombia había puesto. Y entonces, quiero que lo veamos un poco desde el punto de vista del concepto de psicología del trabajo. Precisamente, esta es una cátedra que desde hace, este va a ser mi cuarto año en la Universidad del Norte dictando psicosociología del trabajo. Y hay toda una serie de normativas que establece la ley en todos los países. Entonces, yo me aprendí muy bien, me sé la ley en Estados Unidos y me aprendí ya muy bien la ley colombiana. Que para eso se crearon, se crearon los especialistas en salud y seguridad en el trabajo. Este año la universidad está dictando dos cursos en, dos cursos en Barranquilla y otros cursos en otras ciudades de la costa atlántica. Y está entrenando porque ya para empresas de cierto número de empleados es una obligación que ellos tengan contratado una persona que tenga licencia en salud y seguridad en el trabajo. Y una de las maneras más directas de conseguir esta licencia es a través de tener la especialización en salud y seguridad en el trabajo. Y la Universidad del Norte es uno de los mejores programas que existe en el país, muy sofisticado, muy organizado. Entonces, para quienes tienen que ver con esto y para los empleadores, lo que les voy a presentar son 20 recomendaciones para los empleadores y 10 para los empleados. Se espera, de acuerdo con la ley colombiana, que todos los trabajos, grandes y pequeños, tienen que tener por escrito un sistema de vigilancia epidemiológica para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. La salud física y la salud mental. Por ejemplo, en salud mental hay una batería de riesgos psicosociales que es bien larga, tiene más de 80 ítems que se presentan, que ayudan a los empleadores a investigar cómo están los riesgos de enfermedades mentales en las condiciones de trabajo. O sea, así como ustedes saben que hay una persona que trabaja en las alturas pintando un edificio, hay ciertas medidas que garantizan la seguridad de las correas, los arneses, las plataformas, todo lo que ponen. Así también existen medidas en salud mental que son bien importantes de considerar. Entonces aquí voy y espero que lo piensen bien y después tenemos, voy a hablar como unos 12, 15 minutos más y después tenemos unos de 5 a 10 minutos para preguntas y comentarios. Entonces, no lo vean, espero que no vean esta lista como una carga. O sea, es una lista de medicina preventiva. Tú previenes y así te ahorras más dinero porque preparándote para enfrentar los riesgos, entonces tienes la posibilidad de evitar accidentes, evitar demandas, evitar complicaciones. Y que se espera que unos trabajadores en mejores condiciones de trabajo, pues van a ser más productivos. O sea, que la misión es dual. Entrenar a trabajadores para que sean altamente productivos, prepararlos, supervisarlos. Pero al mismo tiempo tienes que garantizar unas condiciones de trabajo que sean conducentes a la salud física y la salud mental. Y entonces, en un ambiente de trabajo más satisfactorio, en eso hay unas, lo pueden buscar en el internet, Organización Mundial de la Salud, ambientes, el entorno laboral. Que se pongan en general en general en la Organización Panamericana de la Salud o en la Organización Mundial de la Salud o en el Ministerio de la Salud o en el Ministerio del Trabajo. Y allí se van a encontrar con un montón de recomendaciones. O sea, que aquí voy, aquí está el protocolo y este protocolo lo pueden copiar y simplemente ponen, nombran un comité, los empleadores o alguien que se encargue de eso. De acuerdo con la ley colombiana, por ejemplo, existen los comités de convivencia laboral que están compuestos por representantes de los trabajadores y algunos representantes de la administración. Y, por ejemplo, ellos pudieran trabajar esto. O sea, que ustedes si copian esto, pues ya tienen buena parte del trabajo garantizado. Aquí voy, pues. Medidas de salud pertinentes a crear un sentido de seguridad. Acuérdense, la gente va a venir un poco prevenida y paranoica. Y va a haber gente que tiene que acostumbrarse a respetar los espacios. Entonces, necesita buena ventilación, limpieza y desinfección adecuada. Poner a disposición agua, jabón y desinfectantes. Sabemos, por ejemplo, que lavarse las manos es una de las medidas más eficaces contra el coronavirus. Es una medida barata y eficaz, pero hay muchos sitios de trabajo que no tienen un lavamanos o, en su defecto, una manguera disponible con jabón y desinfectantes al lado donde la gente se pueda lavar las manos. Y pueden, esta es una recomendación, si es posible, establecer turnos para combinar el modelo presencial con el teletrabajo. Sobre todo en los trabajos que son más de orden profesional. Habría que ver si hay algunas horas en que las personas pueden mantener el modelo de teletrabajo de vez en cuando. Y esto les daría como que un relax, les daría un espacio para mantener el confort, si es posible. Mantener espacios para el distanciamiento recomendado y al mismo tiempo instruir a todos los empleados. Eso lo vamos a ver en las recomendaciones para los empleados de mantener toda la limpieza y toda la distancia, toda la distancia social. Me encanta ver en algunos sitios en Colombia y aquí también en los Estados Unidos que están organizados los sitios de trabajo para poder mantener esos espacios de distancia social. Proponer un plan de retorno consensuado, esta es una palabra muy bonita, consensuado con los trabajadores, permitiendo la expresión de sus preocupaciones. ¿Qué quiere decir esto? Estamos diciendo que se va a hacer un plan de retorno, pero al mismo tiempo tiene que empezar un proceso de comunicación. Inclusive si no han retornado todavía y tienen que hacer llamadas telefónicas o tienen que hacer unos seminarios virtuales, unas conferencias virtuales para que la gente exprese sus preocupaciones. Sabemos muy bien que el desahogo, el desahogo, el desahogo, el procesamiento psicológico ayuda a la gente a que se adapte más a la idea. Este vinieron en el transcurso de los dos años, vinieron unas como unas dos normativas bien claras. Le comunico a los empleadores que esto es la ley, vinieron dos normativas bien fuertes donde los empleadores deben respetar el horario laboral. Esto debe regir para siempre, pero especialmente ahora en la pandemia es mucho más crítico, la gente está muy estresada. Y entonces imagínate, sobre todo antes, pues en esto del teletrabajo, pues algunos jefes, bueno, como estás trabajando en la casa, entonces trabaja hasta las 12 de la noche y te estaban pagando solamente hasta las 6 de la tarde. Vino la normativa bien concreta donde puede haber multas y sanciones a empleadores y los empleados tienen el derecho a reclamar ante las oficinas del trabajo cualquier tipo de irrespeto del horario laboral. Acuérdense que todavía no es tan fácil el transporte público, muchas situaciones son muy difíciles. Entonces ahora viene la cuestión de, bueno, si tú estabas acostumbrado a que hacías una reunión dos veces al día y venían 10 personas y se juntaban en un espacio cerrado a esas reuniones, pues ahora vas a tener que tener un límite de las reuniones que se pueden hacer por día y establecer pausas obligadas entre reuniones. O sea, no te puedes pasar todo el día reunido cuando todo el mundo va a estar paranoico con la cuestión del contagio. Y sabiendo que hay alguna gente que está respirando fuerte, que tiene la voz más grande, que tiene un tapabocas muy tenue, donde las partículas se pueden salir por ese tapabocas y la gente está respirando fuerte o hablando, gritando, hablando muy duro, o llorando, o riéndose. Y entonces todo el mundo está un poquito prevenido. Generar espacio para expresar la forma en que cada persona se adapta al trabajo. Esto es bien importante que en el retorno haya conversaciones por lo menos semanales de cómo te estás sintiendo, cómo te vas adaptando. A veces la gente tiene miedo de perder el trabajo y se expone. Y después a esa persona le da el COVID y entonces vas a tener que tenerlo fuera. Una de las ventajas de salud y seguridad en el trabajo es que te garantiza una disminución en el ausentismo. Y entonces nosotros al hacer todos los programas preventivos, estamos previniendo ausentismo. O sea que vamos a mejorar la asistencia al trabajo. Es bueno facilitar encuentros para hablar de temas cotidianos no relacionados con el trabajo. En grupos pequeños, con buen espacio, especialmente ventilados. Afortunadamente en la costa no tenemos el problema que, por ejemplo, ahora toda Europa y Estados Unidos vivió pues una época muy difícil durante noviembre, diciembre, enero y febrero. Y apenas ahora, pues el 15, el 21 de marzo es cuando formalmente pues termina el invierno. Hay sitios muy fríos donde la gente está metida ahí. Disponer de reuniones para la retroalimentación bidireccional que permita ir ajustándose a los procesos de trabajo. Por eso la recomendación es tener todos comités de convivencia laboral. Si tengas un trabajo pequeño donde solamente trabajan 20 personas, pues qué bueno que una vez a la semana, si sea una media hora, hagas un, hey, pare y vamos a reunir un pequeño comité y tener una o dos personas encargadas de representar a los trabajadores y entonces ir hablando de las situaciones que están pasando. Y acuérdense que también dentro de los factores estresantes hay factores que son factores por fuera del trabajo que están incidiendo en el desempeño que la persona tiene en el trabajo. Esto es algo básico en salud y seguridad en el trabajo, o sea que hay inclusive la batería de riesgos laborales, de riesgos psicosociales, de las cuales le hablé al comienzo de la charla. También tiene unos ítems que investigan qué pasa afuera. Por ejemplo, tienes un buen transporte, puedes coger el bus, te vienen a buscar, tienes tu carro, qué está pasando en tu casa, hay una crisis muy grave, estás enfrentando la muerte de alguien, tienes alguien en el hospital, en cuidados intensivos. O sea que estamos frente a una situación traumática todavía y hay que estar precisamente desahogándose desahogándose y ventilando lo que está pasando. Esto es una crisis y se hacen todas estas cosas. Parece una lista larga, pero es una lista muy práctica. Celebrar eventos como los cumpleaños o logros obtenidos. Generalmente en todo el mundo las oficinas de recursos humanos se encargan de, las que funcionan mejor se encargan de tener unos eventos en los cuales se premien los mejores trabajadores, se celebran los cumpleaños, es recomendable que los mismos empleados organizen unos comités de bienestar entre ellos mismos para celebrar las cosas. Reconocer a quienes aportan en el mantenimiento del clima laboral satisfactorio y la bioseguridad. O sea que tú estás, son medidas conductales, que se llaman medidas de premio y refuerzo. Quiere decir que tú felicitas y reconoces a los que están colaborando. Modificar los estilos de control. Acuérdense lo que les dije, que volver a acostumbrarse a la estructura y a los jefes es difícil, mientras hay un factor estresante tan grande como la pandemia. Flexibilizar horarios y tareas para quienes tengan situaciones familiares o de salud. O sea que no puedes pensar que vas a lograr el mismo nivel de asistencia, rendimiento y efectividad de antes. Que ahí tienes que pensar que tienes que tener un porcentaje en tu cabeza de que no va a ser completamente igual desde el comienzo. Promover el autocuidado físico y mental y monitorear que se esté cumpliendo durante el horario laboral. Por ejemplo, cuando yo trabajaba aquí en Estados Unidos y tenía, dirigía un departamento de salud y salud mental muy grande. Había recursos humanos, hacía caminatas a la hora del almuerzo, donde la gente podía organizar grupos para caminar y presentaban algunas charlas de salud, etc. Implementar los protocolos de intervención psicosocial para el manejo del estrés. Eso lo pueden encontrar en las recomendaciones del Ministerio de Salud o del Ministerio del Trabajo en protocolos que existen para el manejo del estrés. Entre ellos, por ejemplo, una de las recomendaciones más grandes es buscar la manera de que máximo cada dos horas tú tengas 15 minutos de descanso. La mente, eso va a prevenir accidentes, donde la mente se vaya para otro lado. Charlas y consejerías con profesionales de la salud mental para abordaje de duelos por pérdidas durante la pandemia. O sea, si se muere alguien, se muere un trabajador, al mismo tiempo, tú organizas unos rituales de despedida para los compañeros que murieron en el tiempo. O sea, no podemos presumir que tú vas a volver al trabajo donde hay 100 personas y de esas 100 personas se murieron 3 y tú llegas y todo el mundo muerto de la risa con que sí, ya otra vez vamos a trabajar. Y es como que el trabajador está sintiendo el mensaje de que, bueno, nosotros no le importamos nada a los jefes. O sea, que tú tienes que hacer algunas ceremonias o rituales dentro de la cultura de la agencia o de la empresa para que proceses esos duelos. Tienes que abrir espacios para el diálogo o intercambio de experiencias en cuanto a cómo les ha impactado la pandemia. O sea, que esos mismos profesionales que traes puedes hacer unas sesiones para procesar lo que ha pasado. Estimular que todos tomen las vacaciones acumuladas. Otorgar permisos cortos para disfrutar realmente del tiempo libre. O sea, estas son una serie de recomendaciones. Espero las hayan copiado o si no, creo que posteriormente van a estar disponibles en el Internet. ¿Cuáles son las recomendaciones para los trabajadores? Bueno, vas a tener que retomar los vínculos con los compañeros de trabajo. Aprender técnicas de respiración y relajación. Realizar pautas activas al menos dos veces al día. Procurar no saturarse con la información o desinformación de las redes sociales y los medios de comunicación. Peor ahora que estamos en la guerra de Rusia contra Ucrania. Y eso es algo que tiene a medio mundo asustado. Yo tengo personas con las que converso semanalmente en Europa y hay muchísimo miedo por el retorno a la guerra mundial del 1943, 44 y 45. Esto es bien importante para los trabajadores. Vas a controlar lo que está dentro de tu locus of control. Se llama locus of control, tu lugar de control. No puedes controlar lo que está bajo el control de otros. Solamente puedes abogar o pedir pues que intervengan. Manifestar las necesidades a tus empleadores. Compartir con otras personas las emociones y pensamientos y escuchar a los demás y dar apoyo a otros. Ayudar a los demás es siempre un factor curativo. Destinar tiempo para las actividades que te producen placer. Hacer música, lectura, juegos, desconectarte, relajarte. Realizar actividad física, alimentarte sanamente y evitar el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. Reconocer las emociones y buscar ayuda para tristeza, miedo, rabia, soledad o desesperanza. No te de temor y busca ayuda profesional si la necesitas. Y para terminar les doy lo que yo llamo claves para el éxito y el bienestar. Aceptar la nueva realidad. Controlar los pensamientos negativos y cultivar los positivos. Aprender a controlar las emociones. Formar un buen equipo con los compañeros de trabajo. Formar un buen equipo con la gente de la casa. Tener metas bien claras para el futuro. Hacer ejercicio físico. Comer saludable. Ayudar a los demás. Y cultivar la vida espiritual. Entonces ahora, para terminar, repitan conmigo. Hay problemas a mi alrededor. Pero por dentro yo estoy bien. De nuevo, hay problemas a mi alrededor. Hay problemas a mi alrededor. Pero por dentro yo estoy bien. Una cosa son los problemas que hay afuera. Y otra cosa es el problema que nos formamos adentro con los problemas que hay afuera. Muchas gracias. Aquí está mi contacto. Y ahora creo que tenemos como unos cinco minutos para preguntas. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Muy interesante toda esta información contenida en esta conferencia. Vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios. Tenemos conectado Alberto, Caterina, Sonia, Victoria. Si gustan, si quieren hacer alguna intervención o pregunta, podemos abrir sus micrófonos. Un saludo a los doctores Alberto Rueta y la doctora Victoria Barliza, quienes practican muchas de estas medidas. Espero porque a ustedes, a sus pacientes, le puedan instruir con estos protocolos. Definitivamente, Ramón, es una realidad que ahora todas las empresas que estamos viviendo, este retorno a lo presencial, nosotros como empleados y también líderes de la organización, tenemos mucho miedo. Algunos más que otros, pero sí quisiera saber desde tu punto de vista como médico, experto en salud, cuál ha sido, digamos, esa situación más compleja o cuál es esa situación más compleja que están viviendo los líderes en sus organizaciones en este momento de retorno. Te pregunto cuál, cuál, cuál crees que es esa situación que de pronto se ha salido un poquito de las manos y que los líderes tienen que fortalecerse y tienen que tener pautas para poder abordar un poco mejor el retorno laboral. Bueno, los líderes en los líderes de trabajo, sabes que hay una cuestión direccional donde hay una hay una escala, digamos, donde hay el jefe, el jefe de los jefes, siempre en últimas, aún la gente que trabaja independiente, los consumidores son refuerzos. Entonces tú estás oyendo unos protocolos, recibes una normativa y tú tienes que cumplirla y hay lógicamente la resistencia dependiendo de las diferentes formas de pensar. Para muchos jefes se dificultaba la situación porque por su sistema de creencias, algunos de ellos por ejemplo no creían en las vacunas y entonces les tocaba implementar medidas de sanciones para personas que no estaban vacunadas. O sea, hay personas que son bien libertarias, que creen completamente en la libertad. Entonces la falta de sincronización con la cadena de mando, con la jerarquía de mando es un desafío mental. Porque hay mucha gente que dice, bueno, esto lo están haciendo por la economía, no realmente porque otros dicen, bueno, realmente ya hay que tirar a la gente a la calle y que entonces la cantidad de gente que se ha contagiado pues ya tiene las defensas y esta manera hace que el virus se suavice más. Y al mismo tiempo el líder tiene el problema, Marta, tú lo sabes, tiene un grupo de personas que son mundos independientes y vienen de sus islas. De las islas donde manejaron su tiempo, su manera, se vistieron como les daba la gana, entraban o no entraban, hacían tareas a veces a horarios diferentes, te cumplían todo y ahora tienes que volver a organizar la conducta. Esta es una de las cosas más traumáticas. Yo fui jefe por más de 20 años y eso es una de las partes más estresantes del trabajo, es tratar de lograr que unos seres humanos hagan lo que no quieren hacer. Entonces, eso es un desafío. Yo creo que ese es el desafío más grande ahora de decir y al mismo tiempo mantener la honestidad y la coherencia. Menos mal que, por ejemplo, para ti y otros líderes en la Universidad del Norte, pues tenemos unos líderes en la universidad que son personas honestas, conscientes, que no nos van a obligar a decir mentiras o otras cosas así. No todo el mundo tiene esos privilegios. Entonces, es como que, bueno, uno le puede decir a la gente, no, vente, que no hay peligro. Porque, ¿cómo le vas a decir a la gente, no hay peligro? Tienes que decirle, bueno, hay unos peligros y tenemos que asumir, hay unos riesgos que tenemos que asumir. O sea que esa es la parte, la parte difícil. ¿Cómo tú acatar las normas? Y así como feliz y contenta que no vas a poder estar para personas que han sido tan optimistas, así como eres tú, pues, no hay optimismo total ahora porque hay un factor de prevención, hay un riesgo. Tú no le puedes mirar a los ojos a la gente y decirle, no, no te preocupes, a ti no te va a dar. Y si te va a dar, te va a dar suavecito. Tú no puedes predecir completamente y decir eso. Tú vas a tener que frasear, aprender a frasear cómo mantienes la honestidad mientras implementa la medida de retorno a la presencialidad. Y entonces, ¿cómo tú logras otra vez que los trabajadores se sienten? ¿Y cómo tú logras que alguien que en un espacio cerrado tiene que usar el tapabocas y tiene que mantener distancia social? Sobre todo a nosotros los costeños y los colombianos. Todos los colombianos nos gusta el pega-pega. La gente le gusta la abrazadera y la tocadera. ¿Cómo tú haces para implementar? Y entonces las quejas, ¿verdad? Las quejas de, las quejas de, yo tuve unas quejas que, bueno, Dios mío, yo qué hago aquí haciendo esto? En un grupo donde había unas, yo tenía unas trabajadoras que eran bautistas de esas bien radicales, son de la iglesia. Y entonces tenía una compañera que venía toda pintada con faldas cortas y con un escote bien grande. Y entonces imagínate, tú cómo te metes con eso. Yo digo, no, necesito una mujer que me ayude a manejar esto. Porque imagínate uno como hombre ponerse a manejar a decirle a una compañera, oye, por favor, estás ofendiendo a esto. Complejo. Eso es bien complejo. Yo creo que di unos buenos ejemplos y en mi experiencia eso es lo más difícil. Totalmente de acuerdo, Ramón. Y bueno, tú sabes que somos seres de costumbres. Y bueno, múltiples libros dicen que una costumbre o, pues sí, una costumbre se cimienta en 21 días. Y estuvimos dos años, dos años conectados desde nuestras casas. Y bueno, estamos en un proceso de nuevamente volver a una, a la realidad que es diferente a la que dejamos. Y nos encontramos con otros seres humanos que en esos dos años también cambiaron. Entonces también el reto es interesante y es un reto en el cual yo creo que una de las palabras que nos permite como sortear esta situación es el poder humanizarnos. Humanizarnos con esta nueva situación. Claro. Bueno, Ramón, muchas gracias por tu participación en este webinar tan interesante. Y quiero contarles a todas las personas que asistieron a este webinar que esta charla, esta conferencia, se está desarrollando en el marco promocional de las especializaciones en seguridad y salud en el trabajo. Y también la especialización en ergonomía. Y la próxima semana nosotros vamos a tener un evento muy interesante en la Universidad del Norte que se llama Open Day. Va a ser un evento en el cual, pues las puertas de la universidad están abiertas para todos ustedes. Desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Vamos a tener múltiples actividades, conferencias y vamos a estar pues todo el pool de organizadores y coordinadores de las diferentes especializaciones atendiéndolos. Entonces voy a dejar aquí en el chat el link de inscripción para que todas las personas que estén interesadas puedan asistir ese día. Y también para mayor información sobre ambas especializaciones, pues también les dejo mis datos en el evento que requieran mayor información. Bueno, muchísimas gracias Ramón. Es un placer tenerte en nuestra casa. Y bueno, ya para finalizar, quiero recordarles a todos seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram como arroba uninocteco. Muchísimas gracias, bendiciones y feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias.